El Espacio Congresal El Espacio Congresal El Espacio Congresal Serán las bases, la población la que tendrá que definir y poder plantear quién es cuál de las personas. Lo que es el comité de desarrollo de poder decir yo personas, quizá ve que le podemos llenar amigos o conocidos. Vuelvo a decir, serán las bases las que puedan hacer en consenso mayor las propuestas del caso. Y respetuosamente de eso podremos decir, aquí encontramos las coincidencias, aquí tenemos afinidad y leemos la propuesta a nivel nacional nosotros. No a la reelección congresal. Bueno, es un planteamiento que maneja el comandante de Antumal, ¿no? Nosotros somos respetuosos de los planteamientos. Además, creemos que en realidad es el caso por militantes nacionalistas que están en las condiciones iguales a poder participar. Simplemente manejamos un discurso, el comandante tiempo atrás no manejaba. ¿La gestión de los actuales congresistas? Nosotros no seríamos que los juzguen, es la población. Los congresistas actuales representan a todo un departamento, a toda una región, a Antach. Y yo soy solamente un militante más. Y la población es la que debe valorar o juzgar los aceptados o los atinados actos de cárcel. Pero al decir no a la reelección, no están aceptando la gestión que han hecho. Nosotros estamos simplemente apostando por la participación de todos nosotros, en iguales condiciones. No impuesto, no impuesto, no un derecho anticipado ganado, sino un derecho ganado en las bases con un voto consciente. ¡Gracias!